El tema de calles, puentes, alcantarillados, siguen siendo las principales quejas que llevan los vecinos de Pérez Celedón ante el Consejo Municipal. Un aspecto importante es conocer cuántos kilómetros se intervienen por parte de la municipalidad cada año y cuánto es el total de kilómetros cantonales. Ante esta consulta, el alcalde generaleño respondió. Hay mucho por hacer, algunas precisiones compañeros, son 2100 kilómetros de caminos que nosotros tenemos, nuestras intervenciones andan en un radio de 700 kilómetros, 700, 800 por año. Otro elemento que destacó el jerarca es la presencia de caminos en tierra en varios distritos de Pérez Celedón. Todavía tenemos caminos en tierra, también a su vez se da la respuesta de por qué son caminos en tierra, son esfuerzos que en su momento tienen que realizar los vecinos, los comités para poder hacer el lastreo. Tanto así que hoy por hoy no tiene electrificación compañeros y compañeras, o sea, está listo para ser desarrollado, para que lo quieran lotear y sin embargo pues no tiene lastreo, por lo tanto electrificación. Que son errores de otros momentos, que eso también es claro que debamos tener, que todavía tengamos caminos en tierra, ¿verdad? Momentos de otros, historia que en su momento, según cómo se codificaron y según la clasificación que lo dieron, que eso también es válido revisar. En este momento ustedes desarrollan proyectos importantes y otros están a la espera, lo que en muchos casos provoca molestia dentro de las comunidades. La ruta de programación de equipo pues está bien marcada por parte del Consejo Distrito a través de las asociaciones de desarrollo. Acabamos de hacer una intervención rápida a través de equipo alquilado y que fue una intervención de alrededor de 14 kilómetros. Así que por supuesto que siempre vamos a tener pendientes. Entre los proyectos más importantes que desarrolla por estos días la Municipalidad de nuestro Cantón está el del Águila de Pejiballe.